Ayer no podían tomar una decisión, por fin tienen la decisión, ¿qué fue lo que cambió? ¿Qué fue lo que pensaron? Leila. Bueno, no fue que cambió nada, tuvimos más tiempo para analizar, lo cual necesitábamos porque ambas presentaciones fueron excelentes. Lo que pasa es que los dos grupos son muy diferentes, entonces es difícil compararlos a manzanas a manzanas. Entonces volvimos a ver los videos, volvimos a analizar qué era lo que estábamos buscando, cuál era ese wow factor, ese factor diferenciador y también que existiera esa armonía que estábamos buscando. Y finalmente, por un margen muy pequeño creo, porque estuvimos discutiendo a largo tiempo, llegamos a un acuerdo. Giancarlo, tú ayer decías que te inclinabas de repente más por uno, no sé si seguiste en ese punto o cambiaste de opinión. No, es que durante la competencia, y eso pasa cuando exactamente lo que acaba de decir Leila, son tan distintos los dos grupos que en una presentación me encantaban cosas muchísimo de este lado y después en otra presentación me encantaban cosas muy distintas de este lado y realmente fue lo complejo de esta decisión. No, no, no cambié de opinión, pero sí fue bien difícil para mí porque es que la verdad que todos son increíblemente talentosos y me siento tan, tan feliz de haber podido ser parte de esto, haberlos conocido y haber sido testigo del talento increíble que tienen. De verdad, se deben sentir muy orgullosos. Jessica, tú ayer me pedías un empate. Sí, te lo sigo pidiendo, Penélope. Yo también, yo también, yo también me hubiese querido un empate. No se puede, ya tienes el sobre, llegaron a esa decisión. ¿Cómo te sientes ahora que tuviste que escoger a alguien? Mira, me siento contenta porque sé que el resultado es lo justo, pero quiero decirles a ambos que lo hicieron espectacular, fenomenal, y sobre todo, ¿saben qué, chicos? Quiero darle un aplauso a sus papás, a sus familias, que también están aquí porque también es triunfo y sacrificio de ellos verlos a ustedes aquí en este escenario. Yo sé que lo que ustedes hacen es por la pasión y la dedicación que ellos también le ponen. Así que yo como madre les digo que estoy muy orgullosa de ustedes. Lo hicieron fenomenal. No fue fácil, pero bueno, hay que elegir a uno. Sus maestros, por supuesto. Realmente. Nos han hecho todas, o sea, sentir todos los sentimientos, emoción, hasta un poquito de lágrima. Bueno, vaya, toda una montaña rusa de emociones, como dijo Jen en este concurso espectacular, chicos. Pues yo como mamá les digo que estoy también orgullosa de ustedes, pero también orgullosa de ustedes por el trabajo excepcional. Y nosotros de ti. Y nosotros de ti. Jessica, ahora sí, llegó el momento de la verdad. Necesito ese sobre. Estamos a punto de conocer. Léelo bien, Penélope. Por favor. Aquí está. Ahora sí, muchachos, por todo lo que trabajaron durante todo este tiempo para venir aquí a competir, necesito saber. ¿Están listos? ¡Sí! Estamos listos. Pues miren, yo no, voy a regresar con más ganas. ¡No! Ok. Ok, ok, ok. No se vale. No piquen, no piquen, no piquen. Los dos son ganadores. Siéntanse orgullosos, chicos. ¡Oh! Ya conozco el nombre del grupo ganador que encontró la armonía perfecta. Tengo que decirles felicidades a ambos por participar, chicos. Yo sé que cuando uno consigue sus sueños como ustedes lo están haciendo, ni el cielo es el límite. Así que de aquí en adelante, no importa quién de los dos haya ganado, sé que vamos a escuchar mucho de ustedes, esas voces angelicales. Vamos a tener la oportunidad de seguirlas escuchando. Y ahora sí, el ganador de la armonía perfecta, la banda ganadora, de Trolls Banda Together. Pido un aplauso muy fuerte para... Pido un aplauso muy fuerte para... Pido un aplauso muy fuerte para... ¡Felicidades, chicos! ¡Felicidades, chicos! ¡Felicidades, chicos! No, es que no hay nada que decir. No hay nada que decir. ¿Cómo no, muchachos? Trabajaron todo este tiempo para estar aquí. Se lo merecen, se lo merecen. Aplauso también a ustedes. También entregaron todo el alma y el corazón. Y lo que queremos es escuchar a estos ganadores en este escenario. Así que vamos a dejar que se vayan ustedes a arreglar mientras hacemos una pausa rapidísima. no le cambien porque regresamos aquí para escuchar a los ganadores de France Banda Together, ya venimos